La voy a perder aquí en un live Ven, ven, ven acá Kelvin, ven Kelvin, ven acá Eso no se hace, ok, es una decisión de Karol que yo no voy a insistir más No, es una decisión de Kelvin también Ven, ven acá Kelvin, ven No era por mí los 100 mil nois No era por Karol, a mí no voy a estar en ese tiro Eh, me desuscribo Ven acá Ok Ok, señores Yo, yo di mi palabra de que yo iba a dar el beso Kelvin, ven Ven, vamos a darlo tú y yo, ven Vamos a demostrar que nosotros vamos a echar este canal para adelante y que tenemos palabra, ven Dale, ven, llega, ven Kelvin Repíteme la canción, por favor Kelvin está en el closet, me pido Cualquier cosa coge a la llama de Fortnite No hay más nada Eh Me mintieron, señores No es una decisión Es una decisión de Karol Karol no quiere, Karol no se le puede obligar Yo lo hice con la mejor intención Dije que esto no era por mí, ni era por ella Es una decisión de ella y si ella no quiere, ya Vamos a finalizar el tema Kelvin, ven acá Kelvin, vamos a hacerlo por el team Ellos no dieron eso por mí, ahí están diciendo que yo estoy leyendo los comentarios Kelvin, Kelvin, eso no fue por mí, yo estoy leyendo Mira, si Grefg lo hizo con a Peter, yo lo puedo hacer contigo Ven, ven Ven, ven Espérate, 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 estoy leyendo los comentarios Mira No, era con Karol No, mira, no, viste, con Karol, no Kelvin, ven, ven, hablo en serio No, no, con Karol Vete, no Eso, Kelvin, no Ven, era, Kelvin No, es con Karol Ven, Kelvin 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 Mirame Estoy hablando en serio, de verdad Eso no lo quieren hacer, mira Mira, estoy hablando en serio, de verdad Ven, siéntate Mira Kelvin Tenemos que cumplir Yo voy a cumplir Y es un hombre Yo no soy Yo no soy Yo no soy Pero, espérate, espérate, espérate Es que no quieren eso Te haganme decir algo, espérate Es caro, es caro, no No, porque estoy viendo los comentarios que me están diciendo Ok Kelvin no Es lo que digo, no es una decisión mía Ya yo no lo quiero hacer, ya yo no lo voy a hacer Gente No, de mi parte ya yo no lo voy a hacer, eh Es que dicen que a Karol no, Kelvin no me paga ¿Y si dijeran que a mi niña tú lo vas a hacer, Kelvin? Es que dicen todos que no Dicen que a Karol no, Kelvin no me paga Ok, yo voy a cumplir porque yo dije que Ok, primero que yo no fui a dar la idea del beso Primero Segundo No es que no me importa dar un beso porque ya cuantas veces Juan y yo no hemos entrado con un beso a mi Y tercero Gente, o sea Y eso Gente, no me voy a poner un personal, o sea Te están poniendo mi personal, esta gente No, de verdad, mira, 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 lo has comentado Es una decisión que les estoy respetando, es una decisión De verdad, yo me siento hasta mal con ustedes, pero voy a cumplir Vamos, voy a cumplir Mis padres me están viendo aquí en vivo Ven, Kelvin, ven Ven, Kelvin, ven Voy a cumplir, yo tengo palabras Kelvin, tú más eso ya, ven Kelvin, tú más eso ya, ven Kelvin, tú más eso ya, ven Ven Vamos a cumplir, yo dije que lo iba a hacer Ven Chase, tú más allá, Kelvin no, siéntate, ven 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 Da la cara por el beso, ven No, en serio En serio En serio, siéntate Da la cara por el beso, esto es algo épico Yo prometí Yo prometí, ok, vamos a tumbar el Kelvin no Yo 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 No se les suscriben mi gente, son uno de los mejores personas Ok En serio, vaya Ok Siéntate Siéntate, siéntate, siéntate Se están desuscribiendo No O algo Mira para mí Mira, no se les suscriban mis amores, yo los amo ¿Qué hay que hacernos, Carlos? Mira, los demoros bien personas están de esos ¡Ay! Señores, no es algo, no es algo mío, eh Ven, Kelvin, vamos a cumplir, vamos a cumplir Ven Ven Ven, no importa, ven 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 Kelvin Siéntate, ven Si es que ya como quiera, no vale Vamos a cumplir, vamos a cumplir, ven Kelvin Ya, por qué